Incomunicados Mezclados Y sin privilegios Así se mantienen los reos en las cárceles del país bajo la administración del presidente Nayib Bukele No hay graffiti, no hay droga, no hay nada, todo está pintado, ordenado, etc. Entonces, ¿dónde están los beneficios? El mandatario salvadoreño desmintió contundentemente que el gobierno haya pactado una tregua con pandillas para reducir los homicidios Y yo puedo decir una cosa, el Faro no ha logrado probar una de sus aseveraciones pero nosotros logramos probar que mintieron Recordó que medios internacionales y nacionales pudieron constatarlo el pasado 4 de septiembre cuando ingresaron a los penales de Izalco, Quezaltepeque y Ciudad Barrios Ahí están los medios entrando a los centros penales donde ya no hay graffiti, donde ya no hay prostitutas, donde ya no hay plasmas donde ya no hay playstations, donde hasta está limpio y pintadito y no hicimos eso entre las 12 de la noche y la mañana porque es imposible y que no hubiese ninguna riña ni nada y entraron todos los medios Ahí están los medios para los cuales trabajan todos ustedes y están también los medios internacionales me imagino que algunos de ustedes anduvieron ahí también y como pueden ver están los pandilleros mezclados La reducción sin precedentes en el índice de homicidios es el resultado de la implementación del Plan Control Territorial y de las políticas de orden, control y disciplina que se ejecutan en el sistema carcelario del país Los homicidios empezaron a bajar con la puesta del Plan Control Territorial el 20 de junio del año pasado a 20 días de este gobierno En julio ya teníamos una reducción significativa y en agosto de 2019 celebramos tener el año más seguro desde la guerra civil Desde junio de 2019 a la fecha el país registra 32 días con cero homicidios El presidente Nayib Bukele ha ordenado al Gabinete de Seguridad combatir frontalmente a los grupos criminales Los privilegios que daban gobiernos anteriores en esta administración se acabaron